Vamos a entrar en lo que es el UAJ y ahora vamos a ver varias instancias, como dije anteriormente, vamos a ver algo que hemos visto y algunas cosas que no hemos visto. Así que son las dos cosas bien importantes. Ok, muy bien. Entonces, lo que estábamos hablando unos minutitos atrás, estábamos hablando en lo que es, cómo se dice, cuántos días, y eso lo vimos ayer, cuántos días se toma la luna alrededor de la Tierra y esos son 27 días. Pero les vamos a regalar tres días más, ok. Para que no diga que somos tacaños, ok. Ok. Así que vamos a ir a ver un formato, ok. Y ese formato ya lo vimos ayer, pero es necesario que lo volvamos a ver. Ok. Lo que ustedes están viendo en este momento, amados, ok. Este es el calendario lunar, ok. Para ellos empiezan en Nissan. Vamos a ver, para que tengamos un, 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 algo como comparar, ok. Sé que lo que ustedes están viendo en este momento, amados, ok. En Nissan, si ustedes miran aquí, son ellos, vamos a empezar el mismo, el mismo día, ok. El mismo día como ellos empiezan, o sea, el mismo día que empieza, que va a empezar este año, ok. En ese mismo día vamos a empezar nosotros, como se dice, el calendario de ellos, ok. Y darle ventaja, ok. Entonces, lo que ustedes están viendo aquí, amados, es básicamente el primer mes. Vemos que aquí, el 14 de Habib, ellos lo van a empezar, vamos a, vamos a decir que vamos a, ellos van a empezar al mismo tiempo, ok. Eso es lo que les quiero decir. Por supuesto que ellos van a empezar en diferente tiempo, oye, en este año que viene, pero, se los vamos a decir que, dar ventaja, empezar al mismo tiempo, ok. Sabemos que la cuenta Lomer, ¿cuándo empieza, amados? El 16. El 16, por eso están allí en, 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 amarillo y verde, ok. Aquí empieza el primer día. Para nosotros comenzaría el 14 de Habib, es, es, espesa en la noche. El 15, ahí mismo comemos Hamasol, comenzamos la cuenta Hamasol, y el 16, segundo día, después, comienza la cuenta de Lomer. Así es. Con hechos, ok, con pruebas, que todavía, teniendo 30 días, ¿y cuánto dijimos aquí, amados? 27 días, ¿verdad? 27, sí. Son menos, de 30. Entonces, le estamos arreglando 3 más, ok, 3 días más, ok. ¿Qué pasa con el total? Ok, se lo estamos dando con bonus. Entonces, estamos aquí, amados, y vamos a ir de 3, 30 meses, de 30 días cada mes. Entonces, vamos a empezar aquí, ok. Para darles ventaja, ok. Vemos que empieza la primera semana, la segunda semana, ¿verdad? Llega el segundo mes, 30 días, ¿verdad? Vemos que viene la tercera semana, cuarta semana, quinta semana, sexta semana, y mire, llegamos al tercer mes. Y se supone que la Torah dice que en el tercer mes, ¿en cuál día? El día tercero. El día tercero, pero vemos que viene la séptima semana, amados, cuarenta y cuatro, cuarenta y cinco, el tercer mes, cuarenta y seis, cuarenta y siete, ¿y cómo? Cuarenta y ocho. Cuarenta y ocho. Entonces, no se cumple allí, porque como dijimos anteriormente, en Eclesiastes 3, capítulo tres, perdón, capítulo uno, Eclesiastes 3, verso 15, lo falto no se puede contar, ¿verdad? Lo falto no se puede contar. Entonces, como ellos salen cortos, ¿ok? Entonces, vemos que el tercer mes, en el cuarto día todavía están en el cuarenta y nueve. En tercer mes, en el quinto día, a puras penas, o sea, en el cuarenta y nueve, siete por siete, cuarenta y nueve, en la cuenta de Lomber, y el cincuenta ya son cinco días del mes de tercer mes. Quiere decir que ellos salen cortos, amados. Salen cortos porque los meses son menos, ¿ok? Entonces, quiere decir que si fuera veintisiete días, ¿cómo cree usted que saldría la cosa, amados? Bien corto. Bien corto. Y no solamente eso, amados. Saldrían los días más largos aquí, ¿ok? Quiere decir que estuviera aquí como el, 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 vamos a decir. No, no miren las fechas aquí, amados. Son equivocadas las fechas, ¿ok? Pero lo que estamos viendo aquí es básicamente, aquí estamos viendo como se dice, más días para ellos, ¿ok? Quiere decir que no se está cumpliendo la misma. Va, están cortos ellos por los, los, los teléfonos, ¿ok? Muy bien. Ahora, comparar. Si usted le ha llegado a tres, estarían cortos por ocho días. Sí. Así que quiere decir que, que ellos estuvieran más largos los días para, para el tercer mes, ¿ok? El tercer mes sería como, como tres, dos semanas después. O sea, es increíble como ellos, como usted, agarren excusas para hacer lo que ellos quieran. Y la teoría no es de excusas, la teoría es de emet. Entonces, vamos aquí, el formato de luaj. Estamos viendo aquí esa beam, ¿verdad? Ahora estamos viendo el luaj a tojal que viene en este año que viene. Acá, en marzo de... Un poco más, ¿se puede? Sí, Amado. Sí. A mitad, a mitad. Ok. Ok. Muy bien. Entonces, lo que estamos viendo aquí, Amado, es que estamos viendo cómo se dice, el 20 de marzo va a ser a VIP 1, ¿ok? A VIP 1, 1, 1. ¿Eh? Sí. Tenemos que eso, el 20... Luis, el 20 de... Ese es el 20 de este año. Sí, ¿de qué año que viene? O sea, en este... ¿De qué año que viene? ¿De el año que viene? Marzo. Sí, muy bien. En marzo. Salón. Salón, salón. Salón, salón, Amado. Salón, salón. Salón, salón, dice. Muy bien. Entonces, estamos viendo aquí, Amados, que son de 31 días, por supuesto. No lo mira aquí, pero son de 31 días. Entonces, vemos que aquí se empieza, básicamente, el 16 de a VIP, se empieza la cuenta del Homer, ¿ok? Él es Soferi Haomer. Soferi Haomer significa la cuenta del Homer. Entonces, empezamos que, empezamos la cuenta del Homer, primera semana, segunda semana, tercera semana, cuarta semana, quinta semana, séptima semana, y llegamos, como se dice, a la séptima aquí, Amados. Y se cuenta en el tercer mes, en el tercer día. Y vemos que aquí es Shavuot, ¿ok? Que va a ser mayo 22 en la noche, a 23 todo el día, que va a ser un doble Shabbat, más para que sepan, ¿ok? Este año que viene, Shavuot va a caer a un doble Shabbat, o sea, un Shabbat semanal. Quiere decir que va a ser doble Shabbat. ¿Ok? Shabbat, Shabbat. Y eso es algo que no lo estamos inventando, es algo que la TECUFO está dando, eso. ¿Ok? Entonces, va a ser un día doble. ¿Ese es el 14? Digo, no. Disculpe, por el 20 de marzo, el 20 de marzo lo tienes ahí. Es el 1 de abril. Es el 1 de abril. Sea equinoccio. Entonces, cuando llegas al mes 3, donde dice 3. No, el 3, ahí es Shavuot. ¿Ah, el 3? Ajá, aquí. ¿Puedes seguir? ¿Puedes seguir? Vamos a ver algo, Mous, ok? Ya que estamos aquí. Uh-huh. ¿Qué fue el conteo? Sí, fue el conteo, 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 como tiene que ser. Vamos a ver cómo se dice el tecufo de Aviv, ok? El equinoccio de primavera, cuando el sol entra en la, en la, en el, ¿cómo se dice? La, la constelación de Aries. Este es el comienzo de la primavera o ets jaserah, o sea, el tiempo de las semillas, ok? Cuando el día y la noche son iguales. Esto es lo que se llama el tecufo de Ha-Aviv, ok? Ha-Aviv. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo aquí, amados, nosotros? Ok. ¿Se acuerdan ustedes que hablamos en Ezequiel capítulo 4, ok? Acerca de las ruedas que estaban, como se dice, entrando, ¿se acuerdan? Ah, Ezequiel 4, la rueda. La rueda es que estaban enfrente, el Bechtamidash, ¿se acuerdan? Ajá. Eso es como se dice, ese es el mazorot. El mazorot es básicamente lo que se le llama hoy en día como las constelaciones, pero ellos le dan, como se dice, la palabra zodíaco, pero no es zodíaco, es básicamente lo mazorot. El mazorot es básicamente lo que es las constelaciones, amados, ok? Aquí estamos viendo que lo que ustedes están viendo en este momento, amados, ok? Lo que ustedes están viendo aquí en este momento es básicamente, lo agarramos básicamente de una, varios lugares, pero eso es básicamente de un mosaico que fue encontrado, como se dice, en varios lugares, pero usualmente son sinagogas, ok? Un mosaico. ¿Qué es lo que están mirando ustedes aquí, amados? Están mirando cuatro bueyes, ok? Cada buey es básicamente como se dice, un tecufot. El tecufot de primavera, de verano, otoño, invierno. Amado, una pregunta que le quiero hacer. ¿Cómo dice, Abraham? Le quiero dar una pregunta, amado. Sí, bro. De que cuando estamos hablando de esto, yo quiero saber un poco sobre si es real. Eso de las constelaciones y todo eso, donde presentan una mujer, que un macho, que no sé qué. Si eso es real, existe, de verdad, en el chamayn o en la... O es una aplicación, o es una señal que han puesto los científicos a través de la bestia, como se dice, de los mismos satélites y todo eso. Porque es que a mí me parece como extraño eso, ¿no? Que uno que mira en una cámara, pone una cámara y que mira ya todo eso allá. Creo que es una aplicación, ¿o qué era eso? Explíquenme un poco sobre eso, pero la verdad no entiendo bien eso. Si eso es real o es... Bueno, sí es real, amados, primeramente porque la Torah y los Nevin hablan de ello, ¿ok? Y eso es bien interesante. Buena pregunta, ¿verdad? Buena pregunta. Lo interesante, amados, es que el libro más antiguo en la Torah es el libro de Job. ¿Ok? El libro de Job. ¿Ok? Y esto data bien, bien, más temprano, ¿ok? El libro de Job. Job habla acerca de las constelaciones. Habla acerca del orión. Habla acerca de la osa menor, la osa mayor. Y eso estamos hablando a cientos de años antes que los científicos hubieran salido. ¿Ok? Ahora, más después, sabemos que Newton y otros científicos salieron. O sea, ya después se inventó lo que es el telescopio y todo esto. Pero vemos que básicamente todo esto, amados, que viene a relucir hoy en día, es lo que se dice como los científicos y los astrónomos, la NASA y todo esto. Sinceramente, estamos dando cuenta que es una realidad, amados, está en el Shammai. ¿Ok? Vamos a ver algo bien verdadero, amados, ¿ok? A ver si podemos ver... Si eso es real, eso es... Sí, vamos a ver versos, amados. Vamos a ver versos para que... Porque hay una pregunta, amados, pero por supuesto que no va a haber personas que quieren saber acerca de esto. Vamos a ver, traer unos versos. Capítulo 66, verso 1 de Yishiyahu, amados, por favor. Yishiyahu 66, verso 1. Isaías. Isaías 66, 1. Opa, ya. ¿Dónde vamos, amados? Léalo, por favor, amados. Por favor, léalo. El cielo es mi trono, dice Yahweh, y la tierra el estrado para mis pies. ¿Qué clase de casa podrían ustedes construir para mí? ¿Qué clase de lugar podrían diseñar para mi descanso? Así es. Es una pregunta que el Tadosh Barajú está haciendo, amados. O sea, quiere decir que el trono de Yahweh, ¿dónde está, amados? En el Shemaim. En el Shemaim. Ok. Y el suelo, el suelo, ¿dónde está, amados? El estrado de sus pies. Ahora, les voy a hacer una pregunta, amados. Eso es muy importante. ¿Se acuerdan que en este verso, también el libro de Revelación lo habla? ¿Ustedes sabían eso, amados? Sí. Pero lo pone en diferente modo. Y se lo voy a dar. Parece que... Le voy a dar el verso en unos minutitos, ¿ok? De nada más recordarme dónde está. Pero se lo voy a parafrasear. En el libro de Revelación está diciendo que las almas que estaban debajo del altar. Almas debajo del altar. ¿Cómo? Almas debajo del altar. Ajá. Ahorita lo del verso. Apocalipsis 7, 17. ¿7, 17? Sí. Tengo una referencia paralela. Dice aquí que 7, 17. Ok, entonces va a ser 7, 17. Vamos a buscarlo. Vamos a ver si es cierto. 7, 17. No, no era. ¿No era? Ok. Ahorita lo del verso. Revelación 6, 9. 6, 9. 6, 9, amados, por favor. Así dice, amados. Aquí lo está en la pantalla, miren. Ah, 6, 9. Cuando el cordero rompió el quinto sello, vi debajo del altar, ¿qué dice? Las almas de los que habían sido muertos por proclamar la palabra de Yahweh. Sí, por el testimonio que tiene. Ahora, miren cómo dice, las almas que estaban debajo, ¿de dónde? Del altar. Ok. Que habían sido muertos por proclamar, ¿qué dice? Palabra de Yahweh. Ok. Ponga mucha atención por qué digo eso, amados. Ahora, le voy a hacer la pregunta, basado en lo que dice el verso que acabamos de ver, aquí, vamos. Ok. Donde dice que el cielo es el trono de Yahweh, y el estrado, dice, la tierra es el estrado de los pies. Entonces, basado en lo que estamos hablando, las dos cosas, ¿dónde está, dónde estaban las almas? ¿Dónde están las almas? ¿Dónde? Debajo del altar. Debajo del altar. ¿Dónde están? En el cielo, debe estar en el cielo. Debajo del altar. Dice aquí, el cielo es mi trono, el cielo es mi trono, y la tierra es el estrado de los pies. Pero dice que están debajo del altar, debajo del misbeach. ¿Y dónde entonces está el altar? Pues, ¿dónde está el trono de Yahweh? En el cielo. Acuérdense que en los Shammai, cuando Moshe estaba viendo la imagen, o sea, estaba viendo lo real, o sea, lo genuino, Yahweh le dice, escribe todo de acuerdo a lo que tú estás viendo con tus ojos, o sea, en la montaña. Cuando están, o sea, en el Sinaí, le está mostrando todo el título original. Y le dice, escribe todo, o sea, tiene que hacer todo de acuerdo a lo que tú estás viendo. Tiene que hacer una réplica. ¿Cuál era la réplica? No era lo original, era una réplica. Tenía que hacer la menorá, el arón, o sea, la caja, ¿verdad? ¿Cómo se dice? La caja. ¿Cómo se dice? Todo lo que estaba adentro. Pero es una réplica de lo que está. ¿Dónde? En los Shammai, amados. ¿Ok? Entonces, si está todo allí, también va a estar, ¿qué? El Misbeh, el Misbeh, el altar. Entonces, si están las, las, ¿cómo se dice? Las almas están debajo del altar. Entonces, ¿dónde están, amados? ¿En los Shammai? No, en la tierra. En la tierra. En la tierra, en los pies. Exactamente. Están debajo del altar. No están encima del altar. Están debajo del altar. Un verso, amados. Sí, pero, pero, disculpe, more. Sí, amos. ¿Qué es lo que está ahí? Ok. Pero está hablando de todas las almas vivas o que han fallecido. Ahí dice, ahí dice que las que están, están fallecidas, o sea, degolladas, ¿verdad? Ahí dice. Por causa de la Torah, por causa de... Por causa del testimonio. O sea, está hablando de gollines, de gente que haya muerto de pecado o no. Sí, no. ¿Qué es lo que está hablando de Dios, amados? Daniel, capítulo 12, verso 2. Mire cómo dice, amados. Ok. Bueno. Daniel, 12, verso 2. Daniel, 12, 2. Mire cómo dice aquí, amados. Ahí está en la pantalla. 12, 2. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Algunos a vida y finiera, y algunos a vergüenza, por siempre y aborrecimiento. Ajá. Está viendo allí, lo que están dormidos, ¿en dónde? En el polvo de la tierra. Ok. Entonces, debajo del altar, debajo de mis vejas, le están dando saber qué es, básicamente, aquí en la tierra. Ok. En la tierra. Claro, estamos algo. Ok. Porque los chamay, una vez más, es, es como se dice, el trono de Yahweh. ¿Qué les estamos trayendo aquí, amados? Sí, pero ahí me da una pregunta bien importante, Moreno. Sí, sí, sí. Ok. Mire, porque dice que el alma vuelve, el espíritu vuelve a Yahweh, quien lo dio cuando uno fallece. Ok. Y aquí está diciendo que las almas están en el trono. O sea, debajo del trono hay la tierra. Entonces, hay como que hay, hay unas discrepancias. Claro, no las hay, pero hay que entender esos versículos. Porque la gente dice, no, el alma vuelve a Yahweh, o sea, los chamayín, en espera. Bueno. Es bueno que explica ese versículo, para poderlo entender, porque como que hay como que, como que, no sé. Vamos a verlo, vamos a verlo con versos, ok. Es como la contradicción. Claro, no la hay, hay que explicarla, obvio. Ecclesiaste, capítulo 12, versos 7, Maos. Ok. Ecclesiaste ahí mismo. Desde aquí. Ecclesiaste. 12, versos 7, dice aquí de esta manera. El polvo regresará a la tierra, como era, y el Ruach regresa a Yil, regresa al Ser Supremo. ¿Estamos viendo allí? El polvo regresa, o sea, el Neshemar. ¿Cómo? La carne, es la que regresa al polvo. Regresa, y el Ruach, ahí no dice, ahí no dice, una cosa es alma y una cosa es Ruach, Maos, ok. Ok. El Ruach es básicamente el aire, el hálito de vida. De vida. Así como le dio hálito de vida a Kadosh Baraj Hu, a Adam, ese mismo regresa a quien se lo dio, que es a Yil, el Ser Supremo. ¿Ok? Sí, Maos. Sí, sí, sí. Amado, yo estaba leyendo el libro de No, porque yo nunca lo había leído, pero lo leí todo, y encontré una parte, pues en el capítulo 89, creo que es, del 87 al 89, creo que es ahí, no te voy a decir un equivocado, que explica sobre eso, sobre todo lo que son las almas, ¿sí? Dice, dice, dice que los que mueren siendo las almas, bueno, mueren en el pecado, dice que van a un abismo muy profundo, profundo, que es como lleno de miedo, es como un abismo, ¿no te entiendes? Y las almas de los que mueren creyendo en el, ahí dice el Señor de los espíritus, dice ahí, dice que van a un sitio muy especial en la espera para ser resucitados. Dice que, habla del machi y todo eso, porque es el libro hasta del machi habla, ¿tiene entiendes? Bueno, vamos a contestar con verso, Maos, ¿ok? La razón por qué hay que filtrar todo con la Torah y lo que el machi decía, hay una razón, mire cómo dice aquí, Maos, en Crescetes 9, verso 6. Ponga mucha atención a lo que dice aquí, porque este, este verso me da, me, me, le abre uno los ojos. Mire cómo dice aquí. Verso 5, dice, porque los vivos saben que van a morir, ellos van a morir, pero los muertos nada saben, ¿ok? Los muertos nada saben y no hay recompensa para ellos porque toda la memoria, dice, está, mire cómo dice el verso 6, amor. Dice, el verso 6, dice, lo que ellos amaron, o sea, el amor, el odio, la envidia, todo desapareció en ese tiempo, dice, y ellos ya no tienen más parte, nada, debajo del sol. Ahí lo dice bien claro, Maos. O sea, así que dice, come tu leje con alegría y bebe tu vino con alegría, porque el ser supremo ya ha aceptado favorablemente tus obras. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí, Amos? Estamos viendo que aquí, en este verso, verso 6, ¿de quién cree que está hablando? Son tres partes, el ruach, el aire, el halito, el segundo es el nechemar, es el alma, y el tercero es el cuerpo, el cómo se ve el contenidor. ¿Qué está hablando aquí, en el verso 6, Amos? No, que está hablando del cuerpo y del alma y del espíritu. O sea, todo lo que lo hicieron. Pero, pero, la esencia de ese verso, ¿cuál es? De los tres, ¿cuál es la esencia? Cuerpo. ¿Qué es, qué es el nechemar? ¿Qué es el alma, Amos? Un ejemplo, un ejemplo del alma. Es una, como especie de una memoria que queda todo grabado ahí, todo lo que uno dice, pero que eso no va a tener recompensa, Amos, lo malo que ya ha hecho. Pero, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Le voy a dar ejemplos, porque ahí le da bien claro cuál es el alma, Amos. Está hablando del alma, porque el alma es donde están los sentimientos. Exactamente, exactamente. Obviamente es el alma, porque el alma es el sentimiento, es la sabiduría, la inteligencia, todo eso está mezclado dentro del alma. Ahí está viéndole ejemplos de, ¿cómo se dice? Del alma, Amos, ¿ok? Ahí están viendo ustedes el ejemplo, ¿cuál es el alma? Está viendo los sentimientos, las emociones. Las emociones es el amar, las emociones es el odio, la envidia, todo ahí está, Amos, en lo que es el nechemar, o sea, el alma. ¿Pero qué es lo que dice ahí, Amos? Ahí le dice que está perdida, Amos. O sea, ¿qué le da a entender, Amos? Que cuando uno muere, cuando uno muere, es como que usted está dormido. Por eso allá en Daniel dice, las almas que están durmiendo, ¿dónde? Ahí lo dice bien claro, Amos. O sea, ¿se va a contradecir la Escritura? Por supuesto que no, Amos. Por eso estamos viendo varios ángulos, cómo nosotros podemos entender que es, como se dice, lo que nosotros, lo que estamos vivos, estamos haciendo hoy en día. Cuando uno muere, que es lo que dice la Escritura, es acerca de cuando uno muere. Entonces estamos viendo las evidencias y estamos viendo los ángulos, cómo dice la Escritura, que es el alma, que es el ruaj, el hálito, que es el contenidor este, o sea, el cuerpo. El bazar, como se dice en hebreo, el bazar. Ahora, estamos viendo que esto es básicamente las emociones, el neshamar, el alma, Amos. Entonces, ¿sí comprendimos, Amos? Sí. Muy bien. Vamos a pasar, nos estamos desviando un poquitito, pero era bueno que lo hablábamos. Estamos viendo aquí, Amos, vamos a cambiar aquí para que lo miren. Estamos viendo aquí, Amos, que son ruedas, ¿ok? Son ruedas que están rotando, ¿ok? De cierta manera. Están rotando estas ruedas, Amos, ¿ok? Son bien importantes porque estamos viendo aquí, Amos. Vamos a ver el verso, Amos. Capítulo 1 de Ezequiel, 1, verso 16, Amos. Miren cómo dice aquí, Amos, ¿ok? Vamos a ir un poquito más antes, ¿ok? 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 ¿Lo leo? A ver, lea del verso, ¿cómo se dice?